Ayer a las 7 y media estaba saliendo un cliente de la oficina y cuando yo estaba cerrando la puerta me empujaron. Y cuando me dijeron, esto es un asalto y ya sacaron el arma, ya no tenemos nada que hacer. Y me pidieron que le diéramos lo que teníamos en el momento y se llevaron eso y los celulares. ¿Qué cantidad de dinero se llevaron? Y aproximadamente 60 mil pesos. ¿Y eso de qué era? Del cobro de un par de alquileres. ¿Y además de eso qué se llevaron? Dos celulares. ¿El tuyo y el de tu hija? El mío y el de mi hija. Vienen por azar, ¿entendés? La fecha y qué sé yo. Se deben imaginar que acá suele haber plata, pero generalmente tampoco hay mucha porque tratamos de tener cuidado. Pero bueno, ayer fue algo anormal, digamos. Ahora, ¿cómo se recupera esa plata? No, no la recuperas más. Trabajando nada más y haciendo las cosas que hace uno todos los días de la vida. O sea, ¿qué va a hacer? No nos queda otra que seguir trabajando y seguir adelante. ¿Qué sentiste ayer? Impotencia, miedo más que nada. Porque si vos ves que están apuntando a tu hija, directamente decís, bueno, llévate lo que quieras, pero dejá a tu hija tranquila. No le hagas nada, porque en realidad ellos entran así, vos no sabés con qué reacción van a tener, si son agresivos o no.